Es una solución y se va a la titán Que la que estoy yo bailando Ojalá no ...y dos, quizás, mascotas como gallinas Yo creo que todos lo saben casi todos Si, yo creo que casi todos lo saben, pero a ver Me rompí Uno, dos, tres, cuatro huesos cuando Eramos pelito, patinando No sé si... Estoy pensando que me invento porque no se me viene nada Que también están ciegos como yo No sé si es bien ciego No sé si es que es igual Eh... I don't know Eh... Mira, a mi mientras que piense Vamos a que me la roben también Y levantarme muy temprano Y no se va a poner... bueno, si un poquito Eso a todos, hasta a mi A mi, a mi también me pone muy mal ¡Tatatolas! ¿Cómo están? Ya estamos aquí El Joel, el Eric Las creo mucho, mandamos un beso grande Abrazo Un beso grande Un beso grande Y de aquí está lejos No tienes que temer No... Mirando tus ojos, yo te abrazaré Te abrazaré Te abrazaré Te abrazaré Te abrazaré Rom Sé Te abrazaré You ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!